Lo que callamos los taxistas, nunca debe faltar las gafas, tu franelita y el descansacuello, como no. Señor, señor, vamos a hacer una carrerita, ponga el freno de mano, casi se le resbala el carro. ¿A dónde? Aquí siento, a donde pueda topar el cielo, ¿se conoce la calle? ¿Donde pueda topar el cielo? Sí, aquí arriba nomás es, no ha de ser ni 10 minutos de ida. No conozco, pero si usted me dirige, vamos a encantar. Bien, no sea malita. Sube, sube aquí. A veces, déjeme ver, a veces, a veces atienen a tres personas escondidas. Aquí no hay personas escondidas, señorita. Ay, qué chévere, qué chévere, ¿qué tal su día, vecinito? Ay, recién empezando, ahí usted es la primera carrerita. Ay, qué bueno, yo soy bastante de buena suerte, ya después de mí han de venir bastantes pasajeros, ¿verdad? Sí. He tenido siempre eso de ser buena en todo. Ah, ¿y cómo así, solita? Aquí, vea, vecinito, lo que no hay. No hay con quién salir, pues me tengo que ir a todos lados, hola. ¿De dónde es usted? De éxito nomás, de, ya acá, donde dicen, abriendo las puertas del infierno, es algo así, ¿conocen el barrio? No saben ni dónde viven. Ah, sí, así es el barrio, ¿no conoce? No, no lo conozco. Pero parece que es abriendo o abierta, algo así, pero es las puertas del infierno. ¿Qué es todo nomás? ¿Tú estás de ahí o qué? No, ya soy uff, hace uff, de ahí vengo. Ah, ¿y qué va a hacer acá arriba del don Topando al Cielo? ¿Cómo es que se llama por acá? Sí, acá arriba del barrio, ¿no? No sé, usted creo que es nuevo porque a todo el tajista que le digo, lléveme a topar el cielo, me lleva nomás. Usted nomás no a conocer. Es acá un lugar bonito. Ah, ¿y qué es casada usted, soltera? Soltera, soltera. Ah, ¿no voy a hacer casada? Voy a estar andando, cogiendo taxi ya, casada tuviera mi carro y todo. Pues eso sí, ¿en qué trabaja o qué? Trabajo en... ¿Sí sabe este arte que es para hacer los peluches? ¿Es costurera? Ah, sí, sí, es, pero yo digo un arte. Se escucha más bonito. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos añitos tiene? Ah, te voy a hacer pollita, ¿cuántos me cree? De unos 18, 19. Ah, sí, 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 por ahí tengo. Recién voy a cumplir 17. Sí me dicen que parezco niña. Sí, oiga. No, yo primera vez que le veo a usted, yo hago carreras de aquí, casi siempre estoy en la parada, oiga. Ah, no, no, no la he visto. ¿Y este es su carrito? Sí, sí, ya es mi carrito. ¿A propio es? Sí, yo soy el dueño. Ah, siempre dicen así, la verdad no, sabe, les puede ser mentira que tienen carro propio, son solo trabajadores. No, 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 esta es mi unidad, yo por ahí trabajé bastante tiempo en una fábrica y me liquidaron, pues y de ahí me compré el carrito aquí en la compañía Rutas del Alfarero. Ah, qué chévere, qué chévere. Y este es casado, soltero, bueno, por la cara que le veo me supongo que es casado y mantiene algunos hijos regalos. ¿Qué va a decir eso? No, 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 si está bien acabado, en serio, dijo. No, no, soy soltero yo. Ah, ah, pero vea, duro le ha dado la vida al vecinito. Bueno. Para ser soltero, o sea, debería estar bien mantenidito, jovencito, pero no, se le ve acabado. Mmm, mmm, parece un abuelito que yo tenía. Es que, por lo que, por lo que no hay quien me cuide, quien me cure, quien me mime. Ay, ese vecino, pero se anda buscando o no has amado a la indicada. Sí, sí, solito, yo imagínese, vea, con el carrito, la plata no tiene que hacer. No hay una mujer, y bueno, la verdad, le voy a ser sincero porque no me gusta a mí mentir. O sea, sí tenía yo una pareja, vivíamos en unión libre. Ya. Y, no sé, por falta de caracteres nos separamos y nos dividimos la casa, vivimos ahí mismo, pero ella vive en el primer piso, yo vivo en el segundo piso. Ah. De lástima le tengo ahí porque ya, cualquier rato ya se adhiria. Ay, choc. Entonces no convivimos nada. No, no, ya ve, ya vea, así hablando, hablando, se le va sacando la verdad. Oiga, y ahorita que ya nos hicimos amigos y eso, no sé si es que puede invitar a comer, a tomar un cafecito, una cola, un heladito, uno de estos días. Claro, 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 sí. Y ahorita ya nos conocemos, y ahorita prácticamente ya somos amigos, ya solo con que hablemos cinco segundos, diez segundos y ya nos conocemos de toda la vida. Me gusta, me gusta, me gusta su carro. ¿Cómo se llama? Me gusta su persona. Yo me llamo Rosa. Ah, Rosa. Sí, Rosa. Ah, y... ¿Sabe cómo dicen a las rosas? Eh, Rosita. No. ¿Y cuál es su apellido? No me diga que es de la familia de acá, de la... ¿De cuál? De la familia Lano. ¿Usted no es Rosa Melano? No, ellos son los Melanos, ellos son aparte. Sí son conocidos, pero no son. Ah, ya, 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 ya. Yo soy Rosa... Y ahí viene Meltronco. Meltronco soy yo. Ah, Rosa Meltronco. Ajá, qué bonito nombre. Sí, sí, bonito es. No hay nombres así parecidos. Bueno, pues yo me llamo Mónico, me dicen Mónico. Todo el mundo. Ay, qué chévere, vecinito. Entonces, déjame su número. Bebe, ya llegamos, vecino, ya le dejo el número. Y me llaman nomás así, a ver si yo cojo bastante carrera. Ya, 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 aquí, déjame. Aquí, 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 no te la número aquí. Ay, qué mejor. Esa, ahí, ahí me hace amarillo. Ay, tenga, vecinito, tenga. Ahí guardarás, ahí le dejo. Chao, no. Un gusto, un gusto. Sigue nomás, no te preocupes. Ay, no me va a cobrar. No, no, sigue nomás. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, vecino. ¿Y si puedo llamarte a cualquier hora? Claro, claro, me llaman nomás porque yo estoy siempre dispuesta a todo. Siempre tengo tiempo, todo. Ay, me llaman nomás. Ay, ay, ve, se me enganchó el carzón aquí. Está que ajusta esa cosita. Ay, vecino, no, mande la mano. Bueno, pero me gusta la confianza, me gusta, así también soy yo. Chao, moniquito. Chao. ¿Cómo está, joven? Pasa malita, dame una carrerita. Claro que sí, suba nomás. Ay, muchísimas gracias. Ay, sí, veme aquícito nomás. Siga, ¿a dónde le llevo? Acá, al barrio Santa Maruja. Por favor. Espera, espera, joven, una cosita. Mi mamá siempre me ha dicho que debo ser de escoger, disculpará, pero usted me puede mostrar su licencia de conducir, por favor. ¿La licencia? Sí, sus datos también necesito para saber con qué tipo de persona estoy viajando. Por favor, no sea malito. Claro que sí. A ver, por favor. Disculpará la desconfianza, pero es que así a veces a uno le llevan por otros caminos que no son y después pasa tipo de cosas. No se preocupa. Tenga, muchísimas gracias. Documento. Sí, tiene puntos. ¿Perdón? Sí, tiene puntos. Claro que sí, tengo los 30 puntos completos. Ah, no ha cometido ninguna infracción. No, no. Ay, me parece excelente. Ay, usted no sabe aquí en este tipo de... Que uno se coge los carros siempre... Disculpe, joven, ¿usted me conoce? No, yo no le conozco, señorita. Por lo que cada rato me está regresando a ver ahí en el espejo y no sé si de pronto encuentro algo atractivo en mí o me quiere preguntar algo. Porque es que me regresa a ver de esa manera tan... Me parece un poco de falta de irrespeto también. No, no, perdónenme, ya no le voy a ver, ya voy a mover el espejo. ¿Ahí? Sí, sí, me parece excelente. No, aquí se... Ya me doy la vuelta porque por este lado no hay salida. Tenemos que darle y darnos la vuelta aquí en la cuchara. ¿Cómo no hay salida? No hay salida para acá. Es que los fines de semana hay el ciclopaseo, entonces no se puede pasar por ahí. El ahí tenemos que ir a dar la vuelta por acá abajo. Oiga, pero donde yo me voy tiene que ser por este camino y después se va a ir por otro camino y me va a querer cobrar incluso más caro. No, no, le cobro lo mismo, no puse yo. O de pronto por ahí tiene alguien que está escondido y de pronto quiere hacer que me roben. No, señor. De pronto por ahí usted también es partícipe de alguna banda o algo que usted también está aquí haciendo esos delitos. No, no, señorita, no. No, si usted quiere puede pasar acá adelante o baje el vidrio, no hay problema. No, pues acá adelante yo nunca me he sentado, siempre acá atrás yo siempre por el motivo mismo de que a veces en las cajuelas tienen algo. No, no, no se preocupe, señorita. No, no me parece. Yo soy, como se puede ver en las puertas, soy de la ruta del alfarero, no. Somos unidades de una compañía seria, señorita. Ah, ya, me parece, me parece excelente. Y yo me voy a ir a la ruta del alfarero a preguntar sobre sus datos. Ya no, usted es rapidito, mi mente es tan rápida. Ajá. Bueno. Y yo voy a preguntar sus datos sin bajar lo han cogido o qué es lo que está pasando. Ajá. Disculpe, amigo, ya creo que se pasó la entrada donde iba. Es que le estoy diciendo que hay la ciclovía, tenemos que entrar por acá abajo. Pero ya tenía que entrar por acá arriba. Es que es la ciclovía, pues, la ciclovía. ¿Sabe qué? Me parece que usted me está llevando a otro lugar. Más acá abajo hay un motel. Porque este lugar lleva un motel. Señorita, hay que entrar por la esquina de los tanques de agua. Usted, lo que pasa es que usted me quiere, creo. Me quiere encuechar. ¿Qué le pasa? Pero yo siempre vengo a preparar. ¿Qué le pasa? ¡Párese! ¿Qué le pasa? ¡Párese, maldita! ¡Ay, ya se me salió mi corazón! ¡Párese! ¡Señorita, me está arcando! ¿Qué le pasa? ¿Cómo que le pasa? Creo que no me di cuenta que hace rato me quería robar. ¡No, le quiero robar! ¡Abrame, abrame! ¡No le voy a pagar nada! ¡No le voy a pagar nada! ¿Qué le pasa, maldita loco, enfermo? Yo voy a denunciarle. Ahorita mismo cojo las placas. ¡Ay, ay, ay! Está loca. Amigo. Amiguitos, hazme una cadera. Hazme una cadera. ¿Qué? Quieren coger, me quieren robar. ¡No puedo darme, sí! ¡Suba, suba, suba! ¡Dale, dale, métele la pata! ¿Qué pasó? No, tome, tome una franela. ¿Qué pasó? ¡Ay! Me salvó la vida, me salvó la vida. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué le dije? Siguiendo. Lo que pasa es que me querían robar, me querían robar. Ay, gracias, muchísimas gracias, mi corazón. ¿A dónde les llevo? Es que no sé. No sé a dónde me puedes llevar, porque en mi casa ni me quieren. Siempre me dicen que soy la oveja negra de la familia, solo porque me tomé una cerveza. Una cerveza, una semana, un mes, un año. Usted no es de aquí, ¿no? No soy de aquí, mi amor, no soy de aquí, si no ya me conocieras bien. Cuidado, me manche, cuidado, me manche. No me mancharé el carro, si quiero vomitar, me avisa yo, paro, ¿ya? Tranquilo, papi, tranquilo, por favor, no me trates así, tú también. Quiero un amigo, quiero alguien que me escuche. Y tú, tú eres caído del cielo, ¿por qué me salvaste? Ay, mi vida es tan dura. Tranquilita, le pongo un poquito de música. ¿Por qué esa que dice? Cinco setavitos de felicidad. ¿Tienes esa música o no tienes? Déjame ver cuál tengo ya, ya le busco ya. ¿Tienes de la pesetera? ¿Tienes esa música, esa buena música? Esta. Ahora, ahora, chúpalo, chúpalo. Muy buena música. Tienes de, tienes de, tienes de la gente. Te pones esa me. Ay, mi amor, ahora que te vestes bien guapo, bien sexy. ¿Cómo te llamas? No, bueno, yo soy casado. Eres casado, pero no capado. ¿Acaso te caparon? No, no, pero. Ya, entonces, cuando cualquier cosita, cualquier canita, te puedes pegar. O sea, tampoco, tampoco me hagas el feo. Como que fuera de todo horrible, como que no valiera. No, 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 no te estoy haciendo el feo. Si te soy sincero, nosotros los taxistas somos sinceros. Soy casado y, además, tú estás tomadita. ¿Y? No quisiera abusar de esa confinita. Y mucho, y mucho, mucho más rico cuando no está tomada. ¿O no? ¿O me vas a decir que no? Que nunca has tomado. Ay, no, pues el pulcro. Si mi familia me señala con el dedo, ahora este desconocido viene también a señalarme con el dedo. ¿Qué? ¿Eres santo? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Te falta aquí esa cosa? Esa cosa en la cabeza cuando son, ay, qué bestia, lo que nunca, a la primera piedra, si nunca es pecado. No, tranquilita, ya llegamos. Puede, puede bajar si ya estamos aquí. ¿Te ayudas a bajar? ¿Quieres que me baje? ¿Es donde te gusta mi compañía? No, sí, pero es que estoy trabajando. Ay, perdóname, tranquilo. Escúchame, escúchame, corazón. Escúchame, quiero. ¿Tú eres padre? ¿Eres padre? Sí, tengo mis hijos. Sí, tú tienes un corazón, bolados. Perdóname por haberte hecho gastar la gasolina, pero te voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? No tengo plata para pagar. No tengo. ¿Cómo no tienes para pagar? No tengo. Pero eso tenías que decirme antes de hacerte la carrera, pues. Pero me acabas de decir que eres padre, eres bondadoso. Entonces, tú sabes lo duro. O sea, es como que si vieras a tu hija. Yo salgo a trabajar también porque necesito. O sea, porque tengo que llevar el pan a la casa. Ya te entiendo. Ya te entiendo, mi corazón. Toma, toma. Te voy a dar mis zapatos. Que por cierto, son carísimos. 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 Parece que ha venido pisando caca de vaca, ¿verdad? No, no, no. No es caca de vaca. No es caca. No es caca. No hables así. Yo no quiero sus zapatos, señorita. No, te los regalo. Te los regalo. Tú tienes razón. Eres padre. Debes llevar a la casa comidita, pancito. Yo te entiendo, mijito. No, no. Gracias. No, no, deje nomás. Deje nomás la calle. Que me bajo y me voy pie. Yo ocho porque aquí me quiere perder. No, 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 no. Se vaya. Tome, tome, tome. ¿No me llevo? No, no, llévese nomás. ¿Me llevo? Llévese nomás. Gracias. Siga, siga. Algún rato mis hijos estarán así. Sí, sí, por eso te pregunté si eres padre. Sabes, tú sabes. Gracias. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Me ha salvado la vida. Me diás. El que dijo que el tamaño no importa, no se ve, pero se siente. Ay, vecinito, vecinito. Ay, vecinito. ¿Puedes subirme? Sube, sube, vecinita. Ay, ay. Qué lindo verla, vecinita. Ay, la vi que venía. Se la vi que subió. Y ahí le voy a esperar aquí un ratito. Ay, qué lindo encontrarla, vecinita. ¿Y a dónde se está yendo para la casa? No, 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 no. Le estaba esperando a usted, no le digo. Ah, sí, ¿cómo? Le estaba esperando, sí, porque, ay, la otra vez usted me hizo una pregunta, ay, que me dejó, ay, tan emocionada, tan, pero tan emocionada. ¿De lo que le había dicho? Sí, 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 de lo que me dijo, vecinita. ¿Qué pasó, pensó? Le dije, esta es mi oportunidad, claro, sí. ¿Pensó entonces que sí o no? Sí, sí, quiero sí, 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 mil veces sí. ¿Serio? Sí, yes, yes, yes. ¿Qué parece si nos metemos en alguna calle botadita para conversar? Ay, ahora, si usted tiene ese atendimiento, ay, me parece excelente, hay matorrales, ahí nos puede tapar todo para que podamos hacer otras cosas. Ay, vecindito, qué lindo usted, no me quiere dar un besito. Claro, ¿cómo me va a quedar un besito? Ay, ay, sí, 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 sí. Es decir, se siente un montón de todo lo demás. Ay, espera, me mandó la lengua, vecino, vecino, la lengua. Ay, Dios mío, mi lindo. Ay, vecina, ¿dónde fue a meter la boca? ¿Qué está? Ay, mira todo lo que hice en mi boca. Oiga, no sabía que sabe usted utilizar así la boca Ay, yo no sabía que usted sabía mover así la lengua Se me metió prácticamente a la garganta Ay, bueno, vecinito Ahorita que ya formalizamos y somos novios Bueno, a veces aquí se baja los asientos A ver, no se baja Ay, vecinito Ay, no, siempre quise, siempre quise este momento, vecinito Ay, espera un minuto Ya que somos novios, quiero que, quiero dejar las cosas claras, ok Primero, no me gusta que tenga amigas Cuando le vi subir, le vi como una pasajera del tubo coquete No, 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 vecino Era pasajera, vecina De pasajera en pasajera Después se convierte en cosa más seria A ver, vecina Ay, espérese Otra cosa que no me gusta de usted Es que ande tomando ahí como Eso no me gusta Usted a su tiempo tiene que dedicarme a mí Tiene que dedicar este cuerpo Tiene que acompañarme al salón de belleza A hacer compras Es más Ya como ya sabía que ahora era el día en que íbamos Ya Le dije a mi papá para más noches tener una cena Y ya va a conocer a mis papás Y de una vez que les pida la mano Ay, qué emoción Vecina, ¿cómo les pida la mano? Usted sabe que yo soy casado Pues, ¿cómo? ¿Cómo, vecina? ¿Cómo? Pero usted me estaba diciendo que ya formalizamos Pero le estoy diciendo clarito Pues que vacilemos Por eso usted me dijo Deme 15 días para pensarlo Le dije una relación discreta Al decirle discreta la palabra ¿Qué quiere decir la palabra? Que nadie sepa O sea, que usted va a ser mimosa Ay, vecina, ¿cómo se te... Pero si son así las cosas Está bien Vamos a dejar entonces De lunes a viernes quiero que pase con su mujer Sabe, domingo conmigo Obligado Obligado las 24 horas Yo tengo que... A ver, vecina A ver, aclaremos las cosas Si vamos a tener algo Es en el tiempo que yo pueda Yo todo el tiempo lo tengo Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Por qué haces esto, mi amor? ¿Por qué estás dando de retro? A ver, vecina ¿No nos íbamos allá? No, bájese nomás, vecina Ya no Esto no creo va a funcionar así No, vecina No me diga eso ¿Cómo puede ser? Ay, no puede ser Me dice una cosa Prueba mis labios Prueba el néctar El néctar De aquí Esta hermosa Y jugosa Y exquisita hembra Y ahora me dice que no Vecinito, mi amor Piénsalo bien No, no, bájese nada No, no, ya formalizamos Tengo que trabajar Ya formalizamos, mi amor No, no debemos formalizarnos Escúchame, mi amor Escúchame, lo estoy diciendo ¿Qué le pasa? Una vez que me probaste No me vas a dejar así Porque así Sácate la ropa Sácate la ropa Sácate la ropa No, tú estás loca Y bájese nomás de aquí Bájese, bájese ¿Cómo? No, no, vecina Pues, ¿qué le pasa? Oiga Yo clarito le dije Solo vacile O sea, solamente del momento Usted sabe Somos personas adultas Solo cuando yo necesite Usted necesite Nada más Muy bien Muy bien Muy bien, vecino Párese ahí Aquí me bajo Es la última vez Que yo le ruego Y pensar que estoy así A un poquito de abrir Todo mi corazón Usted me sale con eso Pero bueno Ya sabe por qué hace las cosas Yo no le quiero lastimar, vecina Eso es lo que yo quería Que me lastime Que me lastime Que me haga llorar Que me duela Pero ya Está bien Está bien Eso me pasa por confiar Taxistas panzones Que ni con la mujer avanzan